El IBIC y el Instituto Tecnológico Venezolano de Petróleo, INTEVEP, reactivaron mesas de trabajo en el marco del convenio de cooperación entre ambas instituciones. La combinación y complementariedad de las capacidades científico-técnicas de los dos organismos permitirán afrontar nuevos retos tecnológicos en la producción de crudos pesados y extra pesados de la faja petrolífera Hugo Rafael Chávez. La idea es reimpulsar algunos de estos convenios o preconvenios que se firmaron el año pasado. Digamos que la idea es impulsar estos nuevos proyectos para dar soluciones a la industria petrolera en el tema de catalizadores, absorbentes, modelaje molecular, modelaje de procesos químicos, procesos físicos y algunas competencias en el área de capacitación, de formación de talento humano. A la convocatoria asistieron más de 40 especialistas de las dos instituciones con la intención de diseñar un plan de acción para el desarrollo de productos que optimicen la industria petrolera. La comunidad técnico-científica del país tenemos que más bien unirnos, unirnos porque hay capacidades aisladas y yo creo que la mejor forma de dar resultados más rápido y respuesta a las necesidades del país es que todas esas capacidades se unan de forma mancomunada. Hasta el momento ambos institutos han finalizado satisfactoriamente nueve convenios con los siguientes resultados. 40% de los proyectos han sido destinados a la producción petrolera, 39% al área de refinación y 15% al impacto ambiental derivado de la actividad extractiva. Identificar áreas de investigación y trabajo conjunto entre el Hospital Universitario de Caracas y la Unidad de Terapia Celular del IVIC fue la misión del encuentro sostenido entre representantes de ambas instituciones. Veamos. En una visita a las instalaciones de la unidad, una parte del equipo humano que elabora en el Centro de Salud Público conoció los estudios que se realizan en el área de células madre. Cualquier asociación con hospitales tan importantes como el Hospital Universitario va a repercutir inmediatamente en salud porque es la posibilidad de hacer investigación, de hacer aplicaciones en pacientes, posibilidades de curar enfermedades y consolidar lo que viene a ser la parte de investigación con una parte de investigación aplicada en un centro, una institución de gran prestigio. A pesar de que ambas instituciones han mantenido vínculos para alcanzar metas comunes, hasta el momento no se habían identificado todas las potencialidades de la cooperación. Nosotros estamos por inaugurar el banco de tejidos. El banco de tejidos tumorales sería el primero que se desarrolla y se realiza, digamos, actividades importantes como son la evaluación de todos los tejidos tumorales a nivel nacional y necesitamos de toda la experiencia que tiene el IBIC para el procesamiento de las muestras y igualmente la preservación de esos tejidos. Acabamos de establecer una vinculación de apoyo para que puedan realizarse proyectos que ya están de investigación que está desarrollando el IBIC en nuestra institución. Luego de esta visita se tiene previsto enlazar algunas investigaciones realizadas en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas sobre enfermedades atendidas en el Hospital Universitario de Caracas. Especialistas del IBIC desencamizaron un fósil de tortuga marina perteneciente a la colección del Museo de Ciencias. Hace 11 millones de años las tortugas marinas desobaban en la costa de la playa de Urumaco, Estado Falcón. Así quedó registrado en el hallazgo de un caparazón de 54 centímetros de largo por 45 centímetros de ancho encontrado hace 40 años en esta playa del occidente del país. Probablemente se trata de una tortuga marina de Urumaco de la especie Pairdemis venezuelense. Fue descrita en el año 71 por Roger Wood y la profesora María Lucratías de Gamero cuando dijeron que pertenecía a la especie Podornemis venezuelense. Sin embargo, en el 2002 fue descrito un nuevo género en el cual fue incluido Podornemis venezuelensis dentro del género Bairdemis. Entonces tenemos ahora la combinación Bairdemis venezuelensis, cuyo olotipo, es decir, el ejemplar de donde se sacó la primera descripción de esta especie permanece en la Universidad Central de Venezuela, en la Escuela de Geología. Y aquí tenemos varios ejemplares de esta especie, probablemente de esta especie, que es lo que queremos averiguar si pertenece a Bairdemis venezuelensis o a otra especie. La acción del agua junto a las propiedades de los minerales que van quedándose atrapados en el hueso, fosilizaron los restos de las tortugas arrastradas hace 11 millones de años a las costas de la Paleoplaya, petrificando esta memoria para la humanidad. Esto es el inicio de un proyecto más largo, quiere decir, vamos a desencamizar el fósil y luego, ¿sabe cómo procede la ciencia? Y sobre todo la paleontología es una ciencia muy lenta, que necesitamos comparar todos los caparazones de todas las especies de este género y en efecto constatar que se trata de una u otra especie. Eso se logra con el estudio de la morfología del caparazón. Normalmente se hace con la morfología del cráneo. El ejemplar que está en la Universidad Central tiene un caparazón y un cráneo asociados. En este caso tenemos solamente caparazones, sin el cráneo, pero podemos tener como una huella digital en la morfología del caparazón que nos puede indicar la pertenencia taxonómica a una u otra especie. Varios de estos animales son custodiados por el IBIC. En la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural de 1993 se establece que los bienes arqueológicos y paleontológicos forman parte del Patrimonio Cultural de la Nación. Desde las instalaciones de nuestra institución, más de 600 personas visualizaron el momento en que la luna danzó frente al sol, interrumpiendo parcialmente su visión. A pesar de que el eclipse total no se visualizó en tierras venezolanas, pudo apreciarse un cubrimiento de 53% del sol a las 3 y 45 de la tarde, cuando se registró el punto máximo del evento. Estados Unidos fue el único país testigo del momento en que la luna tapó por completo al astro rey. ¿Por qué se habla de que este es el eclipse del siglo? Porque no vamos a tener un eclipse en América en su totalidad por lo menos en unos 100 años. Si se vuelve a repetir este eclipse dentro de unos dos años, va a ser en otro lugar del planeta. Por esa razón se le ha denominado el eclipse del siglo porque vamos a tener que esperar un buen periodo de tiempo para poder observarlo en el mismo lugar, en el mismo momento. Desde las instalaciones del IBIC, los equipos especializados dispuestos por el personal de la Oficina de Socialización y Divulgación de la Física del Instituto, ofrecieron a los asistentes la posibilidad de observar adecuadamente la forma en la que la luna iba mordiendo la superficie solar. En este momento va a haber, por ejemplo, para el año 2023, va a haber otro eclipse parcial que vamos a poder contemplar desde la ciudad de Caracas y para el 2048 otro eclipse parcial porque los eclipses totales lo vamos a ver en otros lugares de América. El eclipse solar ocurre cuando la luna proyecta su sombra sobre la Tierra bloqueando total o parcialmente la luz del sol en ciertas zonas del planeta. En la Tierra se experimenta como si de un momento a otro la luz del día se apagara y en su lugar el atardecer anunciara la llegada de la noche. Y para crear conciencia sobre la importancia de la lactancia materna, una especialista en el área dictó una charla a profesionales y madres lactantes. Veamos. La leche materna contiene la cantidad ideal de nutrientes que debe ser absorbida por el bebé para desarrollar su hígado, riñones e intestino, a la vez que provee de más de 300 factores protectores contra enfermedades propias de la infancia. Así lo explicó la medicopediatra, nutrólogo clínico y sanitarista Norma Naidenoff durante la actividad. El niño que toma teteros, un niño que no sale de una gripe, le da gripe, le da alergia, le da otitis, le da amigdalitis, le da asma, broncolitis, neumonía, todo eso lo promueve la proteína de la leche de vaca. Es importante que conozcan que todas estas leches infantiles, ninguna es leche especial para bebé, todas son leches de vaca. Y va a producir, así sea una gotica de leche que le dé un teterito en la noche nada más, va a producir todos estos efectos negativos en el bebé y todos estos efectos están produciendo la mortalidad en nuestros niños. De acuerdo con la especialista, el consumo de fórmulas infantiles y leche completa en biberón, además de ser perjudicial, implica altos costos económicos y ecológicos. Añadiendo que inmediatamente después de nacer y por derecho constitucional, el bebé debe consumir el calostro de su madre por tratarse del alimento más beneficioso al cortar el cordón umbilical. Es importante acabar con lo que es la cultura del biberón, por los altos daños que ello está haciendo en nuestra sociedad, en la economía, en la ecología y sobre todo en nuestros niños. Amamantar no solo garantiza la salud y el bienestar emocional del bebé, sino el de la madre. Favorece la involución uterina, previniendo las hemorragias postparto, ayuda a recuperar la figura corporal, previene el cáncer mamario, ovárico y uterino, favorece la relación madre-hijo, así como los sentimientos de plenitud y realización como madre. Establecemos una pausa y ya regresamos con mucho más de Noticias Ipik. No se muevan. La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo El Tightera El Tightera El Tightera El Tightera Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.